En mi casa, con la gente que en realidad pidió la oportunidad y somos los verdaderos, los verdaderos Clan Kaos, no como otros clanes que hay por ahí, Shafa, que obviamente no tienen los pantalones y no son los suficientes luchadores para cargar con ese nombre Aquí en mi casa, en Monterrey, le voy a patear el casero al Gran Kaos, como quieran llamarle 4K ¿O qué me vale? ¿Ustedes quieren ir aquí? Aquí es donde empezó y aquí es donde va a terminar Te lo juro, Cibernético, junto con Charlie Manson y junto con la zorra que tienes al lado Nosotros vamos a acabar como ustedes, de una vez y por todas, se lo prometo y se lo juro y se lo garantizo Así que vengan por acá para el aniversario, porque el aniversario va a ser que le vamos a dar la paliza de su vida Mira, el traicionero yo creo que él tiene que mirarse en un espejo Venderme yo por unos pesos que se cree él, el Cibernético, el main main de la lucha libre Aquí estás hablando con la crema de la crema O el número uno, el messie Tú bien sabes, Cibernético, no te metas conmigo, no cruces la línea, la hiciste En otras empresas ha pasado muchas cosas y esta vez no va a ser la diferencia Te lo juro y te lo prometo y te lo garantizo Te voy a enseñar a ti quién es el Mesías, otra vez más Te voy a enseñar a ti quién es el Mesías, otra vez más